Música Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Hueral realizó un agasajo importante a cada una de sus trabajadoras que laboran en este municipio. De igual forma, cada una de ellas disfrutaron y bailaron con cada una en este momento importante por el Día Internacional de la Mujer. Música Un día especial hoy día para la Municipalidad de Hueral. Sí, efectivamente, lo antes es agradecer a Dios por este momento y en segundo lugar expresarle un saludo cordial y cariñoso a nuestra alcaldesa provincial, la señora Ana Honora Cobayache, Cobayache de Moroya, que en este momento no está presente en esta reunión tan importante, porque se encuentra delicada en salud, pero desde su lecho está el pensamiento acá presente siempre en expresarle su saludo a la instancia a todas las mujeres de nuestra patria, en especial a las mujeres trabajadoras de esta corporación. ¿Para de esta manera se han organizado para poder hacer este distinto homenaje para todas las mujeres? No, ya esto es una coordinación que hacemos con nuestra alcaldesa provincial, ella no ha querido pasar por alto este homenaje merecido a las mujeres trabajadoras, sin distinción alguna, porque todas nos dan lo mejor de sí para el buen funcionamiento de esta Municipalidad Provincial. ¿De qué área se está participando en este momento? No, están las trabajadoras de la sede del Palacio Municipal, están también el personal obrero, obrero que cumple una labor fundamental desde las 3 o 4 de la mañana para la limpieza pública. Está el personal de Parques y Jardines, también está con nosotros, está con su uniforme, y también está el personal de Seguridad Ciudadana, ¿no? La mujer es robusta, que con el respeto, como yo le acabo de manifestar, y agradecerle a cada una de ellas por la labor que brinda a nuestra Municipalidad. Se realizó un pasacalle de sensibilización, conjuntamente con las integrantes de diversas instituciones de la provincia de Huaral, en cada una de las avenidas que pertenece al centro de Huaral. ¡Aplausos!